Gloria sea el nombre del Señor, cuánto bendicen a Dios, cuánto bendicen a Dios Es una gran bendición estar aquí de nuevo, para mí es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios Cuánto todavía tiene hambre de Dios, aleluya No sé si se pueden poner de pie de un pronto conmigo, aleluya Parece ser que muchos están ya cansados y ya quieren descansar en sus casas Está bien tranquilo, lo voy a hacer lo más breve posible para que usted pueda descansar Pero quiero que esta palabra se te quede en tu corazón, en tu espíritu Porque sé que lo que Dios ha hecho con el pastor Jorge, con el profeta David Rodríguez Fue algo terrible y parece ser que ya es suficiente, pero todavía hay algo más de Dios Amén, yo quiero que tú eres conmigo, quiero que levantes tus manos ahí Cierre tus ojos, vamos a hacer una oración cortita delante de la presencia de Dios Pedirle misericordia al Señor, para que Él tenga misericordia y su gracia caiga sobre nosotros Para que Dios pueda hacer algo más sobre este lugar, no, amén, aleluya Alabado sea Dios, levanten sus manos ahí, levanten sus manos Vamos a orar, quiero que tomes 30 segundos para que tú ores delante de Dios Vamos, 1, 2, 3, hora, hora, hora y en 30 segundos Dale tu mejor oración, dile Padre te adoro, te exalto Gracias Señor por esta palabra que tú nos has dado a través del profeta Gracias Señor por las palabras que tú nos has dado a través del evangelista Señor Gracias Padre, gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús No voy a seguir escondiendo mi ministerio, voy a sacar a luz lo que Dios me dio Yo fui escogido por el eterno, vamos clama, clama ahí, clama aquí, clama ahí, clama, clama No te escucho joven, no te escucho iglesia Alabado sea Dios, clama, dile, dile Señor Gracias, gracias, gracias por esta hermosa palabra Gracias Señor, gracias Espíritu Santo de Dios Todavía no te escucho iglesia, todavía no escucho tu clamor Todavía no escucho tu clamor Todavía no escucho tu clamor, todavía no escucho tu clamor Gloria a este lugar, te mueve, y me mueve más Tu gloria estará en este lugar, se mueve y me envuelve más Por Dios, dar ese aplauso al Señor Ven Para mí, nuevamente es una bendición estar aquí Sé que no es la primera vez que vengo Pero hay algo diferente esta vez que llegué Quiero que me escuchen muy bien Y atentamente, lo que tenga oído se escuche Si pueden entender, entiendan lo que le quiero decir Cuando llegué ayer, en la tarde, a las doce del mediodía Percibí una atmósfera muy rara, muy pesada Una atmósfera de mortandad Una atmósfera como que de sequedad sobre este estado Y yo dije, parece ser que yo estoy mal Soy yo Pero mientras oraba en la noche Pude percibir esa sequedad Dios no me hablaba y no era Porque estoy en California Bendigo el estado de California Entiendo que Dios va a levantar Hombres y mujeres de Dios en este estado Pero hay algo que se quiere levantar en contra De tu vida Y en contra de esta campaña Y es por eso que Dios a mí me dio este mensaje Específicamente para este momento Así que yo quiero que Cuando estemos predicando la palabra Por favor, no se distraiga No se me mueva Escuche lo que le tengo que decir Si tiene hambre, espere que yo también tengo hambre Pero escuche Porque hay una palabra específicamente para ti Y así mismo de pie Quiero que habla tu Biblia en el libro de Isaías 54 Capítulo 54 Versículo 16 Gloria a Dios Bendigo la vida de los pastores Gloria a Dios También bendigo la vida de los pastores de jóvenes A todos los ungidos que están aquí Los pastores Y los próximos profetas que estarán predicando Amén Gloria a Dios Cuando lo tengan me griten un amén He aquí yo hice al herrero Que sopla Las acusas Ascuas En el fuego Que saca la herramienta para su obra Y yo he creado Al destruidor Para destruir Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación de mí vendrá Dijo Jehová De los ejércitos Denles aplauso fuerte al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo De Dios Pueden tomar asiento Dile que tal lado tuyo No prosperará contra ti Díceselo 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 Díselo No prosperará Contra ti Ahora vuelve y salúdalo Y dile Te ves bien Dile, dile You look good today Dile I like your dress Me gustó esa camisa Dile, dile Que te ves bien Ahora dile Respectfully I look better Dile Yo me veo mejor Aleluya Sí, para que se sonría Que lo veo muy serio Aleluya Gloria a Dios ¿Cuánto están en victoria? Amén Gloria a Dios No prosperará Contra ti Contra ti No prosperará Vemos esta historia Isaías Está profetizando Lo que Dios Le había hablado Estaba revelando Delante el pueblo de Dios Lo que Dios le quiso Lo que Dios le estaba mostrando Al profeta Isaías ¿Quién era Isaías? Isaías era un sacerdote Que un día Tuvo Andaba con el rey Usías Después que el rey Usías Muere Él vio la mano de Dios Sus ojos espirituales Se le abrieron Y dice la palabra de Dios Que Dios le reveló Al profeta Isaías Y después Que el año que murió El rey Usías Vi yo al Señor Sentado sobre un tono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Isaías tuvo una visión Impactante Después de este Encuentro con Dios Dice la palabra de Dios Que el profeta Isaías Fue uno de los profetas Más terrible De la Biblia Fue uno de los profetas Que profetizó La venida de Cristo Fue uno de los profetas Que vio el futuro Fue uno de los profetas Que vio que Jesús Iba a ser Iba a ser crucificado Alabado sea Dios Y vemos que el profeta Isaías Habla de algo Muy importante En este capítulo Isaías 54 Habla de que están Celebrando Una Una celebración Que están hablando En este capítulo Y dice la palabra De Dios Que cuando Él comienza A tocar El tema De que ninguna Arma forjada Contra ti Prosperará Él está Recortándole Al pueblo De Dios Que él fue Que creó Al que Sus enemigos En este versículo Él está diciendo Al pueblo De Dios No temas Porque el que Te está atacando Yo soy el creador De ellos Tu enemigo Lo que se están Levantando Contra ti Yo fui Que lo cree Pero tranquilo Que contra ti No va a prosperar Alabado sea Dios Y que quiero llegar Al primer punto Tenemos un Dios Que está encargado Hasta de los enemigos Tuyos Tenemos un Dios Que conoce Hasta tus enemigos Él sabe que los enemigos Tuyos se van a levantar Él sabe que los enemigos Tuyos se van a levantar Contra ti Pero no van a prosperar Dice la palabra De Dios Dice la Biblia La Biblia no dice Que no se va a levantar Es que si se va a levantar El diablo El infierno Si se va a querer Levantar contra tu familia Si se va a querer Levantar contra tu casa Si se va a querer Levantar contra tus hijos Si se va a querer Levantar contra Todas tus generaciones Pero no tendrá No va a poder Tocar tu morada No va a poder Tocar tu vida No va a tener Aleluya Sabe lo que significa Prosperar Significa tener éxito El diablo No va a tener éxito Contigo Los planes de Satanás En contra de tu casa Van a caer por tierra ¿Por qué? Porque hay una palabra Sobre ti Lo que decía David Tú fuiste escogido Y cuando tú eres escogido A que el infierno Se levante contra ti No va a poder Prosperar Yo pensaba Que le vine a predicar A alguien No sé si me están Escuchando bien No sé si me están Entendiendo bien Yo vine a profetizar A un joven Aquí en esta tarde Yo vine a hablarle A un joven Que diga Contra mí No va a prosperar ¿Será que no me están Entendiendo? ¿Querés que le predique En inglés? I'll preach En inglés If you want me to I need a prophesize Over somebody tonight I need a prophesize Over somebody today Hoy esta tarde Vas a entender Que el diablo Que se levantó Contra ti No va a tocar Tu morada No tocará tu vida Porque tú fuiste llamado Aleluya Aleluya No está diciendo Que no se va a levantar Claro que se va a levantar Mire En una ocasión Yo fui al monte a orar Fui solo Fue una de las primeras Vez que fui a orar En el monte solo Y estaba con temblor De miedo Y no era del frío Era que yo tenía miedo Y cuando yo estaba Ahí en el monte Cada cosita que se movía A mí me daba cosa Y quería correr Y quería soltar Y me sentía como una mujercita Pero dije Respondo al diablo Yo soy un hombre Y mientras yo estoy ahí orando Estoy clamando Diciendo Padre háblame Padre respóndeme Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar algo nuevo de ti Y nada 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 Y de repente Yo me recuerdo Que llegó Unos varones Llegó el profeta Alberto Y cuando llega Alberto Él me trata De asustar Y cuando Él me asustó Yo me le dije Varón Te reprendo Diablo Y cuando Él me asustó Yo como que Disimulé Como que estaba Reprendiendo Pero en realidad Me asusté Y entonces Cuando él se Separó a solas Vino con otra gente Se separaron Estaban orando Por allá Y yo me quedé Y yo me quedé Por acá De repente Yo comienzo A escuchar Ruidos De lobos Escuche Y yo dije Bueno Satanás Que se está Manifestando Como un lobo Te reprendo Te ato Fuera Fuera Y no eran Espíritu Eran lobos De verdad Y yo me recuerdo Que esos lobos Se comenzaron A acercar Eran cuatro Exactamente Y yo le escuchaba Y podía escuchar El rugir de ellos Y yo me comencé A asustar Y digo Bueno Señor Háblame O me matan Pero háblame Y yo estoy ahí Parado De rodillas Y digo Señor Háblame Háblame ¿Qué hago? No escucho nada No baja un ángel Del cielo Y me viene De protección No viene Ninguna visión No siento Ningún tipo De calofrío Lo que siento Un bendito miedo Un poquito de frío Que había frío En cansa Y siento que Tu lobo Me va a quitar la oreja Alabado sea Dios Y cuando yo estoy ahí Sentado Perdón de rodillas Yo digo Señor Háblame Haz algo conmigo Porque si no Aquí me van a comer Tu bendito lobo Y el vento Está para allá Y entonces Cuando yo estoy ahí Yo escucho No una voz A voz audible Una voz En mi interior Porque tú tienes Que entender Que tu espíritu Te habla Tu hombre interior Te está hablando Todos los días De tu vida Y cuando yo estoy Ahí de rodillas Yo escucho Una voz En mi interior Que me dice Tranquilo Que se pueden levantar Pero no pueden tocarte Y cuando yo escucho esto Yo digo Pero no entiendo Señor Cómo que se puede levantar Cómo tú vas a permitir Que estos lobos Se levanten contra mí Y ahora que di que No me pueden tocar Si te quieren meter miedo Para que tú dudes Que yo estoy contigo Pero contigo No se pueden meter El diablo se puede levantar Contra ti Pero no va a prosperar Te puede meter miedo Pero no va a prosperar No sé si me están entendiendo Alabado sea Dios La enfermedad se puede levantar Contra ti Pero no prosperará No es para muerte Es para vida Aunque se levante No me tocará Cuando la Biblia dice Ninguna arma forjada La palabra forjar Significa como lograr O establecer El diablo Tus enemigos Quieren establecer Su reino en tu vida Tus enemigos Tus deseos carnales Las cosas de este mundo Quieren establecer Sus deseos En tu vida Pero Dios te dice Hoy esta hermosa tarde Que sus deseos Ni lo que ellos quisieran Establecer contra ti No va a poder prosperar Porque dice la palabra de Dios Yo soy el Dios Que lo crea a ellos No, no, no me están entendiendo El diablo que se levantó Contra ti Él al final del día Va a tener que robar Dos rillas delante de mí Porque yo soy El que soy Todavía no me están entendiendo Ustedes le sirven A un Dios Tan poderoso Que el mismo diablo Se tiene que Yo pensé Que le iba a predicar A alguien esta hermosa tarde Yo pensé Que alguien iba a entender Lo que le estoy diciendo El infierno Que se levantó Contra ti No es para muerte No es para muerte Es para que tú entiendas Que tu Dios Del infierno Te puede ir para allá afuera Yo vine a predicar A la gente Que va a recibir Esta palabra Porque yo no viajé El creator That created the heavens He's by your side Even if the devil Aunque el diablo se levante Your creator is with you Aunque el infierno se levante Your creator is with you Iglesia sobrenatural Aunque se levante el infierno California Aunque se levante La sequedad Mi Jehová Está conmigo Shama Shama Dile que está a lado tuyo O te prende O te voy a sacudir Préndete Que estoy hablando contigo Préndete Que esta palabra Es para ti Préndete El profeta dijo Sal de tu cueva Sal Deja de esconderte Que fuiste llamado El tiempo Que te levante Como el profeta De Dios que eres Mira lo que dice La palabra de Dios El rey Ezequías Le dijo al pueblo de Dios A Judá Y a Jerusalén Y a Israel entero Se levantó Los asidios Si no más me equivoco Contra ellos Y le dijo Dice la palabra de Dios Que se tulbaron Le vino miedo Se asustaron Y dice la Biblia Que el rey Ezequías Le dice Mire escúcheme bien Yo quiero que me pongan oídos Quiero que me escuchen Claramente lo que les voy a decir Con ello Está el brazo de carne Con nuestros enemigos Está el brazo de carne Pero con nosotros Está Jehová de los ejércitos Con ello Está el brazo que falla Pero con nosotros Está el brazo que es perfecto Y que nunca falla Con ello Está un mentiroso Pero con nosotros Está el que no miente El que siempre es la verdad El que siempre es luz Ah Yo no sé si me están entendiendo Y sabes algo Dice la palabra de Dios Que cuando Cristo murió en la cruz El velo fue rascado Y la Biblia dice Que el templo ya no existe ¿Pero por qué? Porque tú Eres el templo Y Él habita en ti Y cuando Él habita en ti El infierno Ay Dios mío Ni la enfermedad Se te puede meter Yo no sé si lo estoy predicando En la iglesia correcta Yo pensé que aquí Iban a entender Lo que le estoy diciendo Aunque se levante el infierno Contra ti Contigo no va a prosperar Jesús You're holy Contra ti no va a poder prosperar Contra ti no va a poder prosperar Contra ti no va a poder prosperar Si hay una iglesia que ora El diablo no puede cantar victoria Si todavía hay una iglesia que clama Satanás no puede cantar victoria Si tú todavía te tiras de rodillas Satanás no puede cantar victoria Hay momentos que diablo Digo gané Y tú dijiste no Lo que pasa es que Yo me tiré de rodillas Yo todavía estoy de rodillas Si yo todavía estoy de rodillas No puede cantar victoria Diablo Brujito Tú no puedes cantar victoria Porque yo Pero no entiendo La enfermedad se levantó contra mí No cante victoria Satanás No cante victoria enfermedad Que yo todavía Profetizo Yo todavía soy profeta Dile que tal lado tuyo Todavía profetizo Dile pero ven acá Díceselo Todavía profetizo Yo todavía profetizo Dile todavía profetizo Porque la Biblia dice Que cuando Eliseo estaba Estaba enfermo De la enfermedad que murió Dice la palabra de Dios Que el rey Joab Si no me equivoco Llegó a él Y digo Padre mío Padre mío Su gente al caballo Se estaba despidiendo De Eliseo Eliseo ni siquiera Lo abrazó La Biblia no dice Ay hijo Gracias Puedes pedirte de mí Ay mi hijo Gracias por venir No Lo primero que le dice Dice Saca tu arco Y tu saeta Que yo te voy a profetizar Estoy enfermo Pero la unción Todavía no está enferma No me están entendiendo Estoy enfermo Pero el manto Todavía está sobre mí Como que le pasó Por arriba mucho Estoy malo Estoy Estoy tirado en el piso Pero todavía profetizo Aunque tú me veas Si todavía soy profeta Aunque me veas Que caí Todavía soy profeta Aunque me veas Arrastrando una pierna Como Jacob Que cojeaba Pero cargaba La promesa De Jehová Aunque me veas Así Todavía profetizo Todavía soy profeta No prosperará Contra ti No va a tener Éxito contra ti No se va a poder Levantar contra ti Sataná No va a poder Establecer su reino En tu vida Porque contigo Está al brazo De Dios De hecho mira El pastor Jorge Ni yo ni él Hablamos nada Lo que íbamos a predicar Si o no Nunca Él habló Habló algo Que yo lo apunte aquí Isaías 43 1 Él lo dijo Si o no Yo no Yo me quedé sorprendido Y yo entendí Que este mensaje Es para ti Joven Jovencita Que me está escuchando Yo voy a repetir Lo que él dijo Quiero que lo pongan ahí Isaías 43 Versículo 1 Quiero que lo pongan ahí Lo quiero leer con el pueblo Yo quiero que tú entiendas De quién es tu Dios Quién es tu Dios Que te formó Quién es tu Dios Que te dio la fuerza Alabado sea Bueno lo voy a leer Ahora así dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Y formado tuyo Oh Israel No temas Porque yo te redimí Te puse Te puse Te puse Nombre mío Eres tú Versículo 2 Versículo 2 Versículo 2 Te puse Nombre mío Eres tú Alabado sea Dios Gloria a Dios Aleluya Ok Mío eres tú Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El santo De Israel Soy tu salvador A Egipto He dado Por tu rescate Y Eitopia Y sepa Por ti Alabado sea Dios Yo quiero que tú Entiendas Que el Dios Que tú le sirves Es tan poderoso Que aunque tú Pases por el fuego No te quemarás Aunque pases Por las aguas No te hago Hay alguien Que me está entendiendo En este lugar Hay alguien Que me está entendiendo En este lugar Aunque se levante Lo que se levante Contra ti No prosperará Dale ese aplauso Fuerte al Señor 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 El Señor me dijo Cierra el Aipa Cierra el bosquejo Yo quiero que hablo Lo que te tengo que decir Aleluya No prosperará Contra ti El infierno No prosperará Contra ti No sé por qué Estoy escuchando Algo Ibarra 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 No sé lo que tiene que ver Ibarra Pero contra ti No prosperará Contra ti No prosperará Contra ti No prosperará No sé quién es Ibarra Quién es Apellido Ibarra No Yo sé que tú eres Ibarra Yo te conozco Pero hay alguien Que es apellido Ibarra Que está aquí Hay un apellido Que es Ibarra Que no conozco Contra ti No prosperará Dice el Señor Aunque el infierno Se levante Contra ti No prosperará Pero ven como quiera Barón Ven como quiera Que esta palabra Es para los que lo quieren Alabado sea Dios Contra ti No prosperará Aunque se levante El infierno Contra ti No prosperará Aunque se levante Lo que se levante Contra ti No prosperará Alabado sea Dios Puede ser que esta palabra Era para otra persona Yo vi una mujer Era específicamente Pero Dios lo trajo Para ti Como tú lo arrebataste Esta palabra es para ti Así te dice el Señor Contra ti No prosperará Ni sobre tu familia Ni sobre tus negocios Ni sobre tu trabajo Ni nada de lo que tú hagas Contra ti No prosperará Te dice el Señor Que cuando tú trabajes Que cuando hagas Lo trabajo Contra ti Mira el infierno Se ha levantado Específicamente Contra tu trabajo Y Dios lo permitió ¿Sabes por qué lo permitió? Porque te estás llamando A algo nuevo Es tiempo que tomes Decisiones nuevas Es tiempo que salgas A la luz Es tiempo que dejes De esconder lo que yo te di Y es tiempo que salga A la luz Hay alguien que está Entendiendo lo que le estoy diciendo Los escogidos No se esconden Los escogidos Profetizan Los escogidos No se esconden Los escogidos Profetizan You've been chosen It's time for you to prophesy You've been called It's time for you to prophesy Tú fuiste llamado Es tiempo que profetices Es tiempo que profetices Aunque se levante Lo que se levante Es tiempo que profetices Ha habido momentos En la vida de cada hombre de Dios Que le fue difícil Como hablaba David Él decía Mucho diferente Hombre de Dios Querían esconder Querían esconder Su llamado Querían esconder Con miedo Lo que Dios Le había prometido Yo sé que Él lo dijo Pero hay muchos Aquí que han tratado De esconder El llamado De Dios En sus vidas Y no todo el mundo Es llamado Para estar predicando Quiero que entienda Cada quien Tiene su función En la iglesia ¿Sabía eso? Yo no soy Más importante Que el ujier Ni el ujier Más importante Que el predicador Yo no soy Más importante Que el camarógrafo Porque Dios Plantó a ese ujier Para estar ahí Porque Él tiene La suficiente paciencia Yo no Alabado sea Dios Dios puso el camarógrafo Para que la mano No se le tiemble Si me ponen a mí La mano se me va ahí Porque Dios lo plantó Lo que te quiero decir es Que la mano La mano derecha No puede ser la mano izquierda Cada dedo Cada mano Somos un cuerpo Y si un cuerpo Está unido Hay que unirse No separarse Hay que ayudar levantado No tirarlo al piso Somos un cuerpo Alabado sea Dios Si yo profetizo Él no puede Ay, 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 ay Somos un cuerpo Elía no podía ser Sansón Elía corría más rápido Sansón era más fuerte Cada quien tenía Su función Tú tienes tu función Y pero lo que sucede Es que lo estás escondiendo Ahora la pregunta es ¿Cómo sé? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo puedo encontrar ¿Cómo puedo encontrar El don que Dios A mí me ha entregado? Lo que entiendo Fui escogido ahora ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué fui llamado? ¿Para qué fui llamado? Ese es el punto Ese es el pensamiento De todos los jóvenes La mayoría Ok, God I understand I'm caught ¿Para qué? ¿Por qué? Ok, entiendo Señor Que fui llamado Fui escogido Tengo que salir De la escondite Ahora voy a salir A la luz Ok, ¿para qué Señor? Porque no todo el mundo Va a ser cabeza No todo el mundo Va a ponerse aquí Puede ser que sí Pero te garantizo Que tú no fuiste diseñado Para estar ahí Calentando una banca Te lo garantizo ¿Cómo yo puedo saber Que fui llamado? ¿Y cómo puedo saber Para qué fui llamado? ¿Quieren saber? No, no, no ¿Quieren saber? Se llama Oración ¿No le gustó? Sí, pase tiempo con Dios Busque a Dios En privado No lo tiene que publicar No tiene que estar publicando Estoy aquí en el monte Chama Estoy aquí hablando con Jehová Aleluya No, no, no No publique nada Halo en silencio ¿Has visto gente Working silencio? Working silencio Te garantizo Que de repente Cuando tú salgas a la luz La gente va a decir Pero venga Cayete el hombre Que no estaba Limpiando la iglesia Sí, limpiando la iglesia Pero ungido Sí, aquí atrás Botando la basura Pero ungida Sí, recibiendo la gente Pero ungido Lo que pasa Lo que pasa es que tú Lo que pasa es que tú no necesitas La gente que sepa Que tú estás hablando Solamente entre tú y Dios Ay, ay, ay Yo vine a hablar Una generación que diga Yo no voy a publicar Que estoy hablando con Dios Yo voy a hablar con Dios Y punto Sí, sí, sí Los fariseos Le encantaba Tirarse de rodillas Tirarse de ceniza Romper sus vestidos Su vestimenta Delante de la gente Para que la gente dijera Wow Mira este santo de Dios Mira este santo Cómo está buscando Mira cómo está buscando a Dios Ellos solamente lo hacían Para que lo miraran Por ejemplo Sí Yo vi esto con mis dos ojos Yo me eché reí cuando vi esto En una ocasión Estábamos todos trabajando en la iglesia Yo me arrastré la risa cuando vi esto Y estamos todos ahí Cherchando, hablando Riendonos Y yo me recordé Que el pastor nos mandó A limpiar la iglesia No va quedando sentado Y hablar chiste y cosas Yo dije Ey Hay que limpiar Me dijeron No tranquilo varón Venga acá varón Deja de estar Varón bueno Ustedes son Ustedes Yo voy a hacer lo que yo vine a hacer ¿Verdad? Y yo comencé a limpiar A un lado Yo me recuerdo Que el pastor Estaba llegando A la iglesia Y cuando ellos escucharon Hacer la voluntad de Dios Para que todos lo vean Para que se vean bien Si no me están mirando Limpiar la mesa No lo voy a limpiar Pero si el pastor me está mirando Uff Dios mío La gente si son sucias Dios mío ¿Qué es lo que está pasando? Pero cuando nadie te ve ¿Qué es lo que tú haces? Te queda en el teléfono Quiere hacer la voluntad de Dios Ay sí Cuando vamos todos a la vigilia a orar Te tiras de rodillas Te tiras a orar Pero cuando estás en tu casa A solas En tu cuarto ¿Qué haces con tu teléfono? Apaga el teléfono Busca de Dios Que te garantizo Que te va a encontrar con Dios Alabado sea Dios Ay, ay, ay Ay perdón Le toqué una teca que no le gustó Le toqué algo que no le gustó Qué bueno que no te gustó Que esto es para ti Es para que tú te levantes Y para que tú entiendas Que aunque el diablo se levante Contra ti No prosperará Varias veces Yo vi eso Y yo también lo hacía Que cuando escuchaba que él llegaba Yo dije que limpiaba Pero él sabía que yo no estaba limpiando nada Y me reprendía Porque esto no se trata De impresionar a nadie El día que tú hagas la voluntad de Dios Para impresionar a la gente Mejor suelta eso Suéltalo De verdad Esto no se trata de impresionar a nadie Si usted está haciendo las cosas Una pregunta Cuando usted trabaja ¿Usted trabaja para impresionar a la gente? No Usted trabaja para recibir su chequecito Su dinero Y eso no Así que a usted no le importa Entrar con maquillaje O no maquillaje Quiere trabajar Para buscar su dinero Porque si no No se va a poder comprar La blusa Que le gusta No se va a poder hacer las uñas No va a poder comprar el carro De su sueño Ok ¿Me entiendes? Están trabajando No importando Que la gente piense Porque para las cosas de Dios Te importa tanto Lo que la gente piensa Olvídate de eso Mi hermano Olvídate de eso Olvídate de eso Yo te garantizo Que hay una palabra Que Dios quiere Que tú la sueltes Lo que pasa es que tú Estás tan Afanado Afanado Y por eso Es que se esconden Por el afán Por ocuparse Por las cosas De este mundo Por ocuparse Por las cosas De la carne La otra vez Que vine a predicar Aquí Hablé de eso Ocuparse Por el Espíritu Si te ocupas Por el Espíritu Es vida y paz Si te ocupas Por las cosas De este mundo Es muerte Dios Lo que quiere Que tú entiendas Esta hermosa tarde Es que Dios Te ha llamado No solo Para que Escondas Sino para que saques Lo que No solo para que saques Lo que has escondido Sino para que Entiendas Y tengas revelación Para que Fuiste llamado Y la única manera Que tú puedes Entender eso Es en la presencia De Dios Y cuando tú Estás en la presencia De Dios Porque dice la Biblia Específicamente En Isaías Y esto es para Los siervos De Dios Y si tú eres Siervo de Dios Significa que tú Pasas tiempo Con Dios Para tú Hacerte Siervo de Dios Tienes que pasar Tiempo con Dios Si tú no pasas Tiempo con Dios No eres siervo de Dios Si no pasas Joven Jovencita Que me escucha Que está aquí Escuchando Lo que le estoy diciendo Si no pasas Tiempo con Dios Nunca vas a ser Servidor de Dios Si tú no pasas Tiempo con Dios Nunca serás Servidor de Dios Pero si pasas Tiempo con el Eterno Te garantizo Que ninguna arma Contra ti Prosperará Te lo garantizo Diferente ocasión En la Biblia Podemos ver esto Diferente ocasión En la Biblia Cuando eres enviado Por el Espíritu De Dios A un lugar Dios te respalda Pero cuando no eres Enviado Cuando no eres Enviado Por el Espíritu De Dios No va a haber El respaldo Que tú esperabas Se puede levantar Lo que sea Yo he ido A lugares Donde Los brujos Hacen de todo Yo fui A una vez A predicar En la calle Hicieron Pusieron Brujería Abajo de la tarima Literalmente Serpientes Y cosas Y animales Muertos Y qué pasó Más endemoniado Por todos lados Dios se manifestó O sea La brujería Ni el diablo Pudo detener Lo que Dios Hizo Pero cuando eres Enviado Cuando tú Eres enviado El diablo Va a jugar Contigo Como que si fuera Un juguete Pero cuando eres Enviado Cuando eres Enviado Cosas Impresionantes Suceden Y cuando yo Estaba orando Anoche Le pedí al Señor Que me hablara Quiero terminar Con estas palabras Y quiero hacer Una oración Corta Cuando comencé A orar Yo sentí Esa sequedad Señor esto Está raro Yo nunca había Sentido esto En este lugar Aquí en California Muy raro Aquí siempre Hay un mover espiritual Poderoso Que es lo que está pasando Yo me tiré De rodillas Y me quedé dormido Ahí en el piso Me levanté Después me volví a dormir Como las Seis de la mañana Cuando estoy ahí Tratado Como que descansar En el piso En el piso Tuvo una Tuvo una éxtasis Estaba como entre Dormido Y despierto Y tuvo una éxtasis Que vi Literalmente Diferente Hombres En línea Así Y cada uno Tenía una medalla Como un premio En su cuello Y yo vi un ser Vive Jehová Que lo vi así Un ser Alto Blanco Y que lo miraba Como que si fuera Un alcalde Un general Caminaba así Y miraba a algunos Y le agarraba La medalla Y se la arrancaba Y ellos Desaparecían Yo dije ¿Qué es esto? Desaparecían Como en ceniza A borrar Y cuando Veo Yo estoy en la línea Estoy parado así Y veo Que somos Diferentes Predicadores No conocía Ninguno Pero yo estaba ahí Diferentes Jóvenes Predicadores Que nadie conocía Pero que eran De Dios Yo voy a levantar Gente que nadie Conoce Y en eso Veo Que le quita Al otro Y lo mismo Le pasa No a todos Le quita La medalla Solo a algunos Y cuando llega Hacia mi persona Estoy así Me paro serio Para que no me la quite Y me la agarra Y yo dije Ay mi madre Me agarra La medalla Y me la miró Y me la apretó Y me digo Cuida lo que yo Te he dado Si no lo cuidas Yo te lo voy a quitar Y me levanté Le conté La visión Al profeta Y cuando yo Estaba ahí Decía a él Me voy No sé Lo que más Tengo que hacer Pero lo voy a hacer Todo lo posible Porque lo que Dios No solamente A mí Me lo ha dado Si no a ti También te ha dado Un don Y no puedes Dejarlo perder Porque si tú Te sientas Otros Te lo va a quitar Pero hoy Dios Te trae este mensaje Para que entiendas Que tienes que levantar Lo que Dios Te dio Para que él mismo No te lo quite Sino que te lo mantenga En tu vida Y que tú puedas Florecer En lo que Dios A ti te ha dado Alabado sea Dios ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Cada uno de ustedes Tienen un llamado De Dios Cada uno de ustedes Tienen una profecía Sobre sus vidas Tienen un llamado Sobre sus vidas Y ha habido Diferentes cosas Que se han levantado Contra ti Para quitártelo Pero hoy Dios No solamente Te dice Que se levantó Sino que también Te dice Contra ti No va a prosperar Y yo quiero Y yo quiero que tú Levantes tus manos Ahí Levanta tus dos manos Levanta tus dos manos No Levanta tus dos manos También lo del coro Levanta su mano Que también van a recibir Los que fueron Los que fueron al monte Ayer Van a recibir algo más Fueron al monte Esta madrugada Me dijeron Van a recibir algo más Levanten sus manos Todo lo que están aquí Todo el mundo Levanten sus manos Porque lo que Dios Quiera hacer Yo sentí la presencia De Dios ahora mismo Lo que Dios Quiera hacer Sobre esta casa No solamente Lo va a establecer Sobre esta casa Lo va a establecer Sobre todas las iglesias De California Y California Va a arder Porque no va a echar A perder Lo que Dios Le había entregado La calle sucia El avivamiento Más terrible Toda la historia De Estados Unidos Del mundo entero Comenzó aquí Y sabes que Dios lo va a seguir Haciendo sobre este estado Y lo va a expandir Otra vez Dios quiere levantar Un avivamiento No sé si aquí O en Canza O en Atlanta O donde sea Pero Dios va a hacer algo Y Dios lo quiere hacer contigo Levanta tus manos Y yo quiero hacer Una oración sobre ti Alabado sea Dios Yo no sé Que espíritu Te ha engañado Yo no sé Que depresión Se ha levantado Contra ti Yo no sé Que es lo que te ha dicho Que tú no vales Nada Yo no sé Lo que te ha dicho Que tienes que esconder Lo que Dios te dio Yo no sé Que espíritu Se levantó Yo no sé Lo que te están atacando Pero yo conozco Al Nazareno Que murió En la cruz Y resucitó Al tercer día Y le quitó La llave a Satanás Para decirte a ti Que la enfermedad Contra ti No prosperará Que alabado sea Dios Pero no entiendo Como que contra mí No prosperará Sí Porque la Biblia Dice que por sus llagas Fuimos curados Y si fuimos curados La enfermedad No tiene autoridad Sobre ti Porque el Espíritu de Dios Mora en ti Y yo quiero que tú entiendas Hoy joven Jovencita Que el Espíritu Santo De Dios Se quiere manifestar Se quiere manifestar Sobre tu vida De una manera No solamente Hoy Mañana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Todos los días De tu vida El Espíritu Santo Se quiere derramar Sobre tu vida Yo no sé Yo no sé lo que te he dado Diciendo Que Dios no te ama Pero yo te quiero decir A ti Recordarte Si Cristo te ama Por eso Él murió En la cruz Por ti Mantén tu mano Levantada Mantén tu mano Levantada Pianitas Quiero que le suba Un poquito La melodía Sube un poquito La melodía Espíritu Santo Y fuego Espíritu Santo Y fuego Tres predicadores Triple la porción Triple la porción Dios Ay, ay, ay Dios se quiere manifestar Dios quiere hacer algo Ya basta De esconder Lo que yo te di Es tiempo Que salga la luz Es tiempo Que profetice Otra vez Satanás Tú no puedes Cantar victoria Porque todavía Estoy de rodillas Satanás Tú no te puedes Levantar contra mí Ya que te levante Contra mí No vas a prosperar No tendrás éxito Porque por mí Palabra Aleluya Por mi palabra Por mi palabra Oíd palabra de Jehová Estos huesos secos Van a vivir Lo que estaba muerto Hoy va a tomar vida No se necesita música Ni se necesita Que cantemos Lo que se necesita Una iglesia Que crea Lo único que se necesita Una iglesia Que crea Vamos Si tú crees Dios se va a manifestar Si tú no crees Dios no se manifiesta Pero si tú lo crees Dios lo va a hacer Vamos Créelo 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 Ponte de pie Si puedes Levanta tus manos Aleluya Hay algo que se está Moviendo en este lugar Hay algo que se está Moviendo en este lugar California California Es tiempo que despierte 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 Yo quiero que Lugiere También levante sus manos Yo quiero que todo el mundo Levante su mano Olvídese del programa Olvídese de lo que está pasando Y levante su mano Y enfóquese en Cristo Alabado sea Dios Hay un movimiento Hay un viento Que quiere soplar Aleluya 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 Si Dios lo hizo en la Biblia Si Dios se manifestó En la casa de Cornelio Si hubo un avivamiento Si hubo un viento Sobre esa casa Si hablaban en lengua de fuego ¿Por qué no puede pasar aquí En iglesia sobrenatural? ¿Por qué no pueden hablar Lengua de fuego? Ay, 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 ay ¿Por qué no se puede mover Un viento aquí? Levanta tu mano Levanta tu mano Porque tú fuiste El primero de fe Que pasó aquí adelante Creyendo que Dios Puede hacer algo Y Dios lo va a hacer contigo Ah, yo no sé Si me están entendiendo Dios solamente va Ah, Dios solamente Va a hacer algo Con la gente de fe Si tú no tienes fe No pases Pero si tú tienes hambre Dios va a hacer algo contigo En el nombre poderoso de Jesús Levanta tu mano Levanta tu mano Porque lo que Dios Quiera hacer contigo Lo que Dios Quiera hacer con tu vida Ya lo ha plantado Y cuando vayan a la universidad Yo iré contigo Y cuando vayan A donde quieran que vayan Yo iré contigo Yo estaré contigo En cualquier momento En el nombre poderoso de Jesús 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 lo que quieran pasar si quieren pasen todo el mundo adelante y quiero que todo el mundo lo que están pasando se agarre de las manos todos se agarran de las manos aleluya, aleluya, aleluya si eres adulto pasa si eres viejo pasa si eres joven pasa quiero orar por ti pasa, pasa agárrate de las manos que están al lado tuyo vamos, agárrate, agárrate, agárrate oh aleluya, oh aleluya oh aleluya, oh aleluya oh aleluya, oh aleluya oh aleluya, oh aleluya donde está la batería donde está el bajo, donde está la batería oh aleluya, oh aleluya oh aleluya, oh aleluya hay un viento del Espíritu Santo de Dios Que se ha querido manifestarse sobre esta ciudad Hay un viento del Espíritu Santo de Dios Que se ha querido manifestarse sobre este lugar Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Contra ti no prosperará Contra ti no prosperará Contra ti no prosperará Contra tu casa no prosperará Me estás escuchando, me estás escuchando Contra tu vida no prosperará Contra ti no prosperará Ay, 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 ay Espíritu Santo, Espíritu de Dios Tú me diste una palabra Tú me dijiste algo Tú me dijiste que te iba a manifestar ¡Manifiestate! Dios mío, ¿pero qué es esto, Dios mío? Hay gente aquí que quiere salir corriendo Pero están resistiendo No resista, no te resistas Si tienes que sacudirte, sacúdete No resista el poder de Dios Sacúdete, sacúdete Que hay una palabra para ti Sacúdete No resista, no resista El Espíritu Santo me está diciendo Cuando hables lengua, que cuando tú hables lengua Algo va a suceder Se metió un viento en California Se metió un viento Se metió un viento Se metió un viento Saca tan amada Ripa Saca tan amada Sopla 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 Sama Repa Saca Autonomos Sayama Brother come here Brother come here Come here Se catana Saya Namastó Ripa Saca Autonomos Sayama Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Lo que está sobre tu padre Lo que está sobre tu padre Sobre ti será lo triple Hay un manto fresco sobre ti Aleluya Donde tu padre no ha pisado Tú pisarás Aleluya Donde tú Ay, 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 ay Lo que yo comencé con tus abuelos Ah, tus hijos también lo van a seguir Porque está en tu sangre Está en tu generación Que toda tu casa servirá A Jehová ¿Qué es esto Jehová? ¿Qué es esto Jehová? Parece ser que aquí van a salir profetizando Yo no sé cómo tú entraste Pero va a salir profetizando Yo no sé cómo tú entraste Pero va a salir profetizando Hay una palabra sobre ti Hay una palabra sobre ti No sé cómo tú entraste Aleluya 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 en Dios, Aleluya, Sama, 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 sucederá, sucederá, hay galo que está sucediendo, hay galo que está sucediendo, hay huesos que están temblando, hay cadenas que se están rompiendo, sucederá, saca hasta na masaya na mas, wow Dios mío sobre ti hay un manto baron, agáralo, Agárralo, agárralo. Hay un manto, hay un manto. 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 Agárrala, agárrala. Hay un manto, hay un manto. Tráemela aquí, súbela aquí. Hay un manto, hay un manto del espíritu. Hay un manto del espíritu. Hay un manto del espíritu. En los brazos de papá. Cántalo. En los brazos de papá. Yo no me quiero ir Quiero escuchar al pueblo hablar en lenguas Habla en lengua, habla en lengua Por favor, por favor, habla en lengua Ahí habla en lengua, habla en lengua Ahí, ahí habla en lenguas Si puede hablar en lengua, háblalo Si no, ora Solo dile algo al padre Dile, Señor, manifiestate Señor, manifiestate Yo vine aquí para tener un encuentro sobrenatural Yo no vine aquí para tener un encuentro normal Yo vine a tener un encuentro sobrenatural Cuidado, cuidado, mira, mira Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Hay un espíritu de Dios Se está moviendo Tú sabes lo que tienes que hacer Sabe lo que tienes que hacer No me quiero oír de tus brazos No me quiero oír de tus brazos No me quiero oír de tus brazos Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos No me quiero oír de tus brazos Yo fui que lo planté Se han levantado gente murmurando Hablando mentiras Chismes, críticas Pero yo fui que lo planté Y aunque se levante contra ti Contra tu casa No va a poder prosperar Porque para allá Yo fui que lo planté como pastores Le dice el Señor Yo fui que te planté Y yo fui que te voy Yo soy que te voy a elevar Yo soy que te voy a mostrar cosas nuevas La música ahí De tus brazos Dios Porque solo tú Tienes palabras para mí No me quiero oír De tus brazos Dios Porque solo tú Ahora sí se escucha bien Tienes palabras para mí No me quiero oír Cantalo De tus brazos Dios Porque solo tú ¿Qué pasó con los músicos? Se lo olvidaron Tienes palabras para mí No me quiero oír Cántalo De tus brazos Dios Porque solo tú Tienes palabras para mí No me quiero oír De tus brazos Dios Porque solo tú Tienes palabras para mí Tienes palabras para mí No es solamente tirar Tres lágrimas Y tirarte de rodillas No Es que tú te lo lleves A tu casa Es que tú lo lleves A tu familia Es que tú lo lleves A todo lo tuyo Levanta tus manos Que esta oración No es solamente Para ti ahora Es para tus generaciones Es para toda tu familia Es para el nombre De tu familia Es para el apellido Tuyo Es para la gente De tu sangre En el nombre de Jesús Y yo quiero que tú Pongas tu mano Sobre tu frente Una mano sobre tu frente Y comience a profetizarte Vamos Uno, dos, tres Profetízate Dile Declaro sobre mi familia Declaro sobre mi casa Declaro sobre mis hijos Declaro sobre mis papás Declaro sobre los míos Vamos profetízate De tus brazos Dios Profetízate 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 Tú también eres profeta Tú también eres profeta Profetízate Mira, 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 mira Profetízate Declarate Mira, 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 mira Mira, mira, mira Profetízate Que el Espíritu de Dios Está aquí Porque solo tú Tienes palabras para mí Yo me quiero oír Porque solo tú Como dale más fuerza Dale más fuerza Dale más fuerza Mira, 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 mira Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, 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 recibe Cuidado, ahí, cuidado, ahí, recibe Recibe, recibe, recibe Shhh, ama fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios sobre tu familia Fuego de Dios sobre tu casa Fuego, 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 fuego Cuidado No me quiero ir De tus brazos Dios Porque solo tú Tienes palabras para mí No me quiero ir Se katana manaya nama Shoto no mo Repas shoto no mo Shai katana man Cuidado, ahí Tienes palabras para mí No me quiero ir Recibe Shaka tana man Recibe, recibe mujer Porque solo tú Shaka tana man Mira, 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 mira Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Shaka tana man No me quiero ir En tus brazos Dios Porque solo tú Tienes palabras para mí En el altar te conocí Y en el altar me quedo Levántame, levántame, levántame y lléveme al altar Shaka tana man Ayúdame a levantarlo Shaka tana man Nada me moverá Nada me moverá Nada me moverá Se está moviendo algo Porque una generación no se va a adelantar Nada me moverá Nada me moverá Shaka tana man Shaka tana man Shaka tana man Tráemelo Acércamelo aquí Mírame a los ojos Look at me Dios tiene algo tan terrible contigo Dios tiene algo Tú tienes gracia Te dice el Señor Has caído gracia sobre mis ojos Wow, qué cosa Dios tiene algo tan especial contigo Yo quiero que me consiga mi Biblia Mi Biblia Mi Biblia, la que está ahí Pásamela Pásamela La Biblia mía En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios me dice que haga esto No sé por qué Pero en el nombre de Jesús Biblia andante serás Te vas a conocer la Biblia Vas a saber la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios mío Dios mío Pero ven acá Hay alguien aquí que lo crea Que Dios quiere hacer algo contigo En el nombre de Jesús Te conocí En el altar me quedo Levanta tus manos Y cántalo En el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Nada me moverá La mano hacia acá Sobre la cámara Ustedes también son profetas Ayúdenme a profetizar En el nombre de Jesús Tómalo 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 Si tú lo quieres Levanta tus manos Si tú lo deseas Dile Padre Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Uff El rubio de Galilea El rubio de Galilea Está paseando sobre sus casas Está Ay, ay, ay Pero qué es esto Qué es esto Qué es esto Se está levantando Una generación Que nació en el altar Y se quedará en el altar Uff Nada Oh, aleluya Aleluya Mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Recibe Recibe más Un toque más Un toque fresco más Ven aquí, joven En el altar En el altar En el altar En nombre de Jesús Quiero hacer una oración Para irnos Quiero Que todos los jóvenes Todos Suban aquí arriba Todos Jóvenes Jóvenes Que esto fue especialmente Para los jóvenes Los adultos se quedan ahí Con la mano extendida Hacia acá Yo doy a levantarlo Yo doy a levantarlo Yo doy a levantarlo Agárrese todas las manos Agárrese todas las manos Agárrese en todas las manos La Biblia dice en el libro de Joel 98 Y en los postreros Días Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Pero escucha como lo dice Y vuestros hijos Nuestros hijos Nuestros jóvenes Verán visiones Y profetizarán Donde el diablo Escúchenme Donde el diablo Más atacado Esta juventud Ha sido Por los ojos Pero hoy Dios te dice Que voy a limpiar Tus ojos Para que Tus ojos espirituales Se puedan abrir Y tú puedas recibir El derramamiento Del Espíritu Santo Quiero que levante Tus manos ahí Levanta tus manos Agárrate la mano Que está al lado tuyo Agárralo Y levántalo ahí en el aire Padre en el nombre Poderoso de Jesús Mira toda esta juventud De California Mira toda esta juventud Que está aquí Mira toda esta juventud Que está aquí Espíritu Santo de Dios Gracias Padre Por lo que has hecho A través del Pastor Jorge A través del Evangelista David Y a través de lo que Estás diciendo En este momento Padre Pero Padre En el nombre Poderoso de Jesús Hay una promesa En la Biblia Que los postreros días Tú te ibas a derramar Tu Espíritu de Dios Sobre toda carne Y especificaste Con los jóvenes Padre En el nombre Poderoso de Jesús Derrama tu Espíritu Voy a contar Hasta tres Si se va a manifestar Un viento En este lugar Con los jóvenes Ay, 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 ay Ya se está manifestando Uno Sacata Namá Namá Sayanamá Derrámate 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 Dos Secata Namá Namá Sayanamá Namá Mira, mira, mira Tres Recibe Poder 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 Sayanamá Recibe poder Recibe poder Recibe Sakata Namá Sayanamá mira eso mira eso mira eso el joven que estaba atado por depresión hoy la depresión te suelta porque contra ti no prosperará jovencita esa depresión contra ti no prosperará ese espíritu de suicidio contra ti no prosperará y ahora es ahora es ahora es mira eso mira eso que aceptó que va se está metiendo viento papá 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 en el nombre de jesús en el nombre de jesús cuidado o seca semana ya nada más repas se canta te suelta la depresión de suerte la depresión muchacha y la banda de la mano levanta tus manos levanta tus manos ahí dale gracias al padre Reciba, recibe poder Y recibiréis poder Cuidado ahí, cuidado ahí Recibiréis poder Recibiréis poder Mira esto, mira esto Recibiréis poder 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 En nombre de Jesús En nombre de Jesús En el altar me quedo Recibe poder Recibe poder Recibe poder Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe poder Recibe poder Recibe poder Cuidado ahí Recibe poder, recibe poder, recibe poder En nombre de Jesús, que en nombre de Jesús Padre hazlo con su vida, hazlo con su vida Hazlo con su vida Padre, que en nombre de Jesús Tu es mi lugar favorito, son los brazos de Papa En el altar me quedo, en el altar me conocí En el altar me quedo, nada podrá mirar En el altar me quedo, nada podrá mirar Son los brazos de Papa Ve aquí hija Levanta tus manos Espíritu Santo de Dios Lo que comenzaste con ella Lo que comenzaste con su mamá Mamá, allá tú estás también recibiendo Recibe allá mamá Mira eso, mira eso, cayó para atrás Recibelo mamá ¿Dónde están tus hermanas? Yo sé que tú tienes más hermanas Ven aquí hermanas, ven aquí ¿Dónde está la hermana otra hermana? Ven aquí otra hermana No quiere pasar Está bien, tranquila Agárrese de la mano, las tres Aleluya, aleluya En el nombre poderoso de Jesús 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 Toda su familia está en mis manos Le dice el Señor Toda su familia está en mis manos Le dice el Señor Y tú también estás en las manos de Dios Estás en las manos de Dios Aunque sea difícil Créeme You're in God's hands Cuánto puede un aplauso fuerte al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Fuerte, 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 fuerte Fuerte Fuerte, fuerte Que se escuche Estamos en celebración Estamos celebrando a Cristo Ese aplauso más fuerte Un grito de júbilo Un grito de júbilo Un grito de victoria Aleluya Aleluya Cuánto han recibido Cuánto aquí han recibido de Dios Escúcheme Ya, ya voy a terminar Antes que usted devuelva su asiento Ah, ahora que son las seis y media Escúcheme No, no, no Yo no voy a seguir Tranquilo Escuche, escuche Escuche Atentamente Atentamente Diferentes jóvenes Se me han acercado Me han dicho Me han dicho a mí ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tú siendo un joven Tan elegante Joven De veintiún años Predicar la palabra Sencillo ¿Quieren saber? Ah, no, también no voy a decir ¿Lo quieren saber? Yo no estoy hablando de ustedes Jóvenes Ustedes, bueno, acá Ustedes son jóvenes Ustedes son viejos No, son jóvenes No, también los que están allá Son jóvenes también Para que no se sientan mal Escúcheme bien Porque a veces A veces no entienden Qué difícil es ser un joven En esta generación Porque yo entiendo Que nuestros padres Nos dicen Yo pasé por lo que tú pasaste Yo entiendo Lo que estás pasando Y sí Sí pasaron Pero Esta generación Estamos sufriendo Las Peores Generación De toda la historia Cuando hablamos espiritualmente Hablando Muchas cosas Que este gobierno De esta nación Está permitiendo pasar Y los jóvenes Y donde Dios Donde Satanás Perdón Está atacando más Es a los jóvenes Es a los jóvenes Yo vi una cosa Que me mandó Alguien de lo Que están metiendo Los Satanitas En las escuelas De los niños Niños Por Dios Satanitas Hay que abrir Hay que abrir Hay que abrir Los ojos A la verdad Cada uno De ustedes Fueron Llamado Hoy se le habló Que tienen que sacar A la luz Su Llamado Porque cada uno Más Más eventos Más Avivamiento Para los jóvenes Y esto no es nada Le voy a ser sincero Esto lo que sucedió Hoy Es solamente Una gotita De lo que Dios Quiere hacer Con esta generación Y lo va a comenzar Pero necesita Algo de ti Dios Lo único Que necesita De ti Es tu entrega Si tú Te entregas Totalmente A Dios No lo hagas Porque yo Te lo estoy diciendo Porque yo sigo Al que tú Si un humano Joven No lo hagas Porque yo Te lo estoy diciendo Hazlo Porque ya Dios Lo escribió En el libro Ya Dios Pensó En ti Antes De la fundación Del mundo Ya tú estabas En los pensamientos De Dios Sabes lo que es Nosotros somos Dichosos Es un privilegio Estar En la mente De Dios Usted se imagina Eso En el Dios Que creó Las galaxias El universo Los mundos Los planetas Las estrellas Todo ¿Sabe algo? ¿Sabes lo que es 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 Te ves Pensándome A Pensándome A Lo que es Analyzing Y lo que Comienzas A pensar Y dices Pero Ve acá Digo Mío Él vive adentro de ti De hecho Él mora en ti Pero Yo No soy nadie Ese es el punto Ese es el punto Ese es el punto Que Dios Escoge a la nada Y hace algo con la nada Cateri Kuhlman Digo Señor Si tú quieres usar un pedazo De nada Aquí estoy Y tú puedes decir Yo soy una muchacha llena de depresión Soy un muchacho lleno de De un espíritu que me quiero quitar la vida Soy atado a la pornografía Soy atado al afán A las cosas de este mundo A la marihuana, a las drogas Las amistades que me llevan al pecado Pero Dios es tan misericordioso Y es tan grande Que Él Que Él Por amor a nosotros Envió a su único Hijo Para morir en la cruz Para que tú que estás atado a la pornografía Seas libre Para que tú que estás atado a la depresión Seas libre Es contigo que estoy hablando Y no te estoy hablando Right now I'm not speaking to you As a As a Predicador O O el profeta No, no, no I'm speaking to you like A friend Like you say As a Brother As a Youth Como joven a joven Yo entiendo lo que se pasa Acá yo acabo de graduarme de high school 21 Yo sé lo que ustedes pasan Yo sé lo que se hace en la escuela No sé cuándo veo los muchachos que se meten al indolor a fumar No sé lo que es Yo lo veo Lo he visto Niños De 13, 12 años Cortándose las venas Diciendo que tienen ansiedad Pero ven acá y eso ¿Dónde vino? Espíritus Yo sé muchas muchachas Que son muy bonitas Que se ponen ropa bien Grandes para esconderse Sus brazos Porque se cortan Otros Usan su cuerpo Para sentirse Bienvenidos de otro Niñas de 15 años Embarazada Usando su cuerpo Para que ellos digan Wow Tengo el amor de alguien Tú no necesitas usar tu cuerpo Dale tu vida a Cristo Tú le perteneces a Cristo No necesitas cambiar la manera que eres Ni la manera que hablas Para complacer a otro Para que seas parte del grupito So you could be the cool kid You know It's pretty cool to be the cool kid Right You know Chilling I don't know Solamente quiero que usted entienda Lo que Dios Ha comenzado Contigo Lo va a cumplir Completo Amén Amén Yo le voy a pedir un favor A cada uno de ustedes ¿Le puedo pedir un favor? ¿Le puedo pedir un favor? Señor Escúcheme bien Cada uno de ustedes Son cada uno especiales Quiero que me hagan Quiero que me hagan un favor Todas las noches Antes de tirarse en su cama Oren por lo menos 40 minutos Háganlo Pero eso es mucho Pero tú duras cinco horas en el teléfono That's not a lot Quiero Que me ayuden a hacer eso ¿Lo van a hacer? Na, 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 na Snatches, yeah, yeah No Háganlo Je, je, je Dios lo está mirando Yo no Pero Dios te está mirando Ya tú lo dijiste Que lo va a hacer Cada uno de ustedes Necesito que cada noche Oren Can you do that? Na, 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 na Can you do that? You sure? You're gonna pray ¿Le vas a dar más amor A las cosas de Dios Que este mundo? Yes 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 It's yes Si y amén 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 Así que Cumplan con eso Oren Busquen a Dios Métasen con Dios Le garantizo Que su vida va a ser Fresca y nueva When I was in high school Siempre me quería juntar Tú sabes Pero yo tuve que entender Y poner límite A influencias Y eso lo tienen que hacer ustedes Porque su papi Y su mami No lo va a hacer por ustedes One day You're gonna become A big girl And a big boy One day You're gonna have to pay taxes One day You're gonna have to Buy a house And all that stuff Very annoying stuff Pero Lo va a tener que hacer Tiene que tomar Responsabilidades Y la primera responsabilidad Si no tiene responsabilidad Es Que tienes que orar Tiene que ir a la Biblia Tiene que tener un encuentro Con Dios Cuando hagan eso Le garantizo Que su vida No va a ser la misma Y nunca van a querer Ser lo mismo Amén Ya pueden volver a sus asientos Denles aplauso fuerte al Señor Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos